Gracias por seguir con nosotros. En esta ocasión nos acompaña Roxana Viana, vicepresidenta de la Casa de Amistad para Niños con Cáncer, que en esta ocasión nos hablará de la labor que desempeñan en este centro. Bienvenida Roxana, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí, al contrario. Oye, pláticame un poco de la labor que realizan en esta asociación. Mira, Casa de Amistad para Niños con Cáncer es una institución de asistencia privada que se fundó en 1990. La misión es contribuir en la lucha contra el cáncer, proporcionando tratamientos oncológicos y apoyos específicos a niños y a jóvenes de escasos recursos que padecen cáncer en México. Es un apoyo integral que se da en Casa de Amistad. Ok, ahora, ¿cómo llegan estos niños y jóvenes a ustedes? ¿Por medio de quién? Tienen que ser remitidos necesariamente a través de un hospital del sector salud, con el diagnóstico de cáncer y sabiendo que tienen escasos recursos. Ese es el mecanismo. Ok, ahora, hay muchos mitos últimamente del cáncer, ¿no? Y yo creo que tú como especialista y compartiendo y conviviendo todos los días con esas personas que están sufriendo esto, pláticame de cuáles son los mitos y para quitarnos esas ideas, ¿no? Qué bueno que tocas este tema, es muy importante. Toda la sociedad en su conjunto tenemos que estar con la conciencia de que el cáncer, por ejemplo, no es contagioso. Todavía en algunos sectores de la población se cree que es contagioso y esto genera, por supuesto, discriminación. Otro tema que también es muy importante es que no es sinónimo de muerte. Anteriormente se creía que el cáncer ya es como un dictamen de muerte. No es así. Los tratamientos y todo el avance médico afortunadamente nos habla de mucha esperanza. Lo que es importante aquí es que la detección y el tratamiento tienen que ser oportunos, adecuados y por el tiempo que sea necesario que se complete el esquema de tratamiento. Eso es básico. Oye, Roxana, pláticame cómo trabajan en esta casa, qué tipo de apoyo les dan, aparte, bueno, psicológico, qué tipo de apoyo les dan. Exactamente. Bueno, de entrada la institución tiene un albergue en donde se recibe al niño enfermo, al joven con su acompañante. Tenemos 48 habitaciones dobles con baño privado para cada pareja de personas, el hijo y el acompañante. Se les da apoyo educativo, apoyo emocional, talleres creativos, alimentación, una despensa cuando se van a casa. Cuando llegan un paquete de ropa, porque a veces llegan con lo puesto. Entonces se les da un paquete de ropa tanto para el chiquito o joven como para su acompañante. También se les da transportación, es muy importante, desde su lugar de origen hasta aquí, hasta el DF y de regreso. Y se les lleva y se les regresa de los hospitales donde reciben su tratamiento oncológico. Ok, entonces todo un servicio muy completo, ¿verdad? Sí, integral, podemos decir que es integral. Integral, perfecto. Oye, ¿qué tipo de actividades llevan a cabo para recaudar fondos? Porque supongo que tienen que mantenerse, ¿no? ¿Cómo le hacen? Bueno, la sociedad en su conjunto siempre ha sido muy generosa y siempre apelamos a su generosidad. De que, por ejemplo, donen las cuestiones que ya no usan en su casa. Por ejemplo, la ropa, los zapatos, los muebles. La gente los puede donar, puede llevarlos directamente a Casa de la Amistad o puede una camioneta pasar a recogerlos. Se organizan torneos de golf, conciertos. Luego hay empresas que llevan a sus empleados, que dan nómina con causa, en donde también se les hace algún festejo a los chiquitos y se les agasaja. Y bueno, es muy amplio el menú, de verdad. Muy bien. Oye, ¿ahora dónde podemos hacer estas donaciones? ¿Nos pasan la página o los contactos, por favor? Sí, con gusto. La página es www.casadelamistad.org.mx. Nuestro teléfono, el conmutador es 300-69-00. Estamos en Facebook y estamos en Twitter. Y bueno, los invitamos a que se unan a esta noble causa. Perfecto. Muchísimas gracias, Roxana, por estar aquí. Gracias a ti y a todos ustedes. Gracias. Gracias. Si conoces a alguien que esté realizando un impacto positivo, escríbenos a noticias arroba kwtv.com.mx. Soy Lisa Najera. Hasta pronto.